Sobre bulos y desinformación, déjenme que les diga que estamos hablando de un asunto muy serio que no sólo afecta a España, sino que también afecta al resto de los países del mundo. Y sobre este asunto quiero precisar mis palabras del pasado domingo. Cuando he hablado de bulos y desinformación, me refiero a que la monitorización que realiza la Guardia Civil de las redes sociales de Internet trata de identificar esos bulos, esa desinformación de origen incierto, que puedan generar, y lo dije en su momento, estrés social, alarma social, en cuestiones que en estos momentos tienen que ver con la enfermedad y con la salud. Y estas actividades que hace la Guardia Civil siempre se hacen con un escrupuloso respeto al derecho a la libertad de expresión y a la crítica. La Guardia Civil es garante, sin ningún jero de dudas, de los derechos fundamentales que figuran en nuestra Constitución y entre esos derechos se encuentran la libertad de expresión y la libertad de información. Y en relación con el documento, efectivamente se trata de un documento que yo remarcaría de carácter interno, en el que se le pide a las diferentes unidades de la Guardia Civil que den cuenta al Estado Mayor de todas las actividades, y repito, todas las actividades que se realizan en el ámbito cibernético, denuncias, estafas, fraudes, investigaciones judicializadas, denuncias administrativas, etc. Y además, también se les pide que identifiquen, que estudien y que hagan un seguimiento de los bulos y desinformaciones, pero esto no implica ninguna acción más allá de detectarlos para poder advertir de ellos a la ciudadanía y disminuir la alarma social o el estrés. Y cuando me refiero a instituciones, déjenme que les explique. Estamos hablando de instituciones del ámbito local, del ámbito autonómico, del ámbito estatal. En fin y al cabo, instituciones de todo el Estado. Y repito, hablamos de bulos y desinformación de carácter incierto, con ánimo de generar desconfianza en la ciudadanía y alarma. En ningún momento estamos hablando de crítica política o de ciudadanos que lo hacen amparados en sus derechos de libertad de expresión y de información, que son los derechos que, como he dicho antes, están reconocidos en nuestra Constitución.